Hola, ¿podría decirme alguna de... desde cuándo viene esta tradición de la parra? Esto viene de toda la vida y yo soy hija de aquí. De toda la vida. Hace, pues igual, siete y pico años. Entonces tu abuela también hacía hojas de parra. Hombre, mi abuela, mi tancarabuela. ¿Y vosotras formáis parte también de la asociación de Amar de Casa? ¿Y esta asociación por qué surgió? ¿Por qué surgió la asociación de Amar? Porque de Pamplona ya venía de la Real. María de la Real. De Pamplona no, no, María de la Real. Entonces se fundó aquí, pues hacía una bastante... Como te voy a decir, 15 años. Sí. Unos 15 años. Entonces yo me he hecho de las primaricas. Porque con 60 años ya no he creado nada. ¿Y sois muchas? ¿Cómo? ¿Sois muchas en la asociación? Claro, vamos de excursiones. ¿Qué es lo que pasa? Es una asociación de que vamos de excursiones a todos los sitios por ahí y a comer y... Lo pasamos bien, somos todas mayores ya. Entonces hacéis durante el año, hacéis también actividades, ¿no? Mucho. ¿Excursiones y qué más? Se hace ganchillo, se hace labores, se hace de todo. Luego, pues se va a visitar cosas por los pueblos, cosas de actividades y que es eso de iglesias, de las cosas. ¿Y nada? ¿Te gusta este pueblo, no? ¿Es la primera que viene? Sí, bien, he venido más. Este pueblo tiene mucha armonía y como es de los primeros que vienen, de los pueblos, los primeros, pues es que la gente lo coge con mucho deseo a las fiestas. Entonces, pues ya vienen después todas las fiestas, pero como la de San Adrián, ninguna, ¿eh? ¿Y habéis hecho esto de las hojas de parra todas las fiestas? Sí, todo el año. ¿Y alguna otra cosa más? De ayer se hizo un almuerzo de... con barrillas y asar aquí mismo. Sí. Se hizo, pues, la peña de la epidemia que se encarga todos los años. Y aquí vienen los forasteros y si no quieren ir al hotel. Comen todos los días. Luego hay paella, grande, aquel héroe que hay en la bolera. Y allí se hace todo el mundo que quiere comer. Y aquí, si quieres gastar y ir a un hotel y nada, comes todos los días. Bebes todos los días. Todos los días hay las peñas, hay degustación de pimentitos fritos, otro día de champiñones, espárragos. Todas las peñas, que hay varias peñas. Ahí se genera el que no quiere ir a un hotel, viene a comer todo el día. De agustación de vinos buenos. Vale, pues muchas gracias. Hasta luego. ¡Aquí vale! ¡Aquí vale! ¡Aquí vale! ¡Aquí vale! ¡Aquí vale! ¡Aquí vale! Espera, que tenemos a un niño ahí que quería hablar. ¿Qué peña es esta? El follón ¿El follón? ¿Y tú eres socio del follón? Sí ¿Y te gusta? Sí ¿Te gusta más que las otras? Sí ¿Y por qué? No sé A ver, ¿a ti por qué? ¿Lo qué? ¿Por qué te gusta la peña, el follón? Porque hay mucha gente ¿Te gusta bailar? Muchísimo ¿Y qué es lo que más te gusta de las fiestas? El chupinazo ¿El chupinazo fue ayer? Supongo que lo viste ¿Eh? ¿El chupinazo fue ayer? ¿Lo viste? Sí Y lo sé... Dime Y me rompí la camiseta y me mojé ¿Cuánto tiempo lleváis siendo la peña al follón? ¿Y por qué os gusta la peña al follón? La mejor ¿Es la mejor? ¿Por qué? Bueno, ¿qué tal ya está yendo la tarde con...? Pues muy bien, como cada año Cada año ya tiene más aceptación Cada año viene más gente Y bueno, es una cosa pues que... Que nos da mucho orgullo Porque es una de las cosas que nada más se hace en San Adrián Es típico de San Adrián Y entonces pues viene gente de alrededor Día como hoy, de la degustación A probar Porque esto solamente se hace aquí ¿El año pasado también lo hicisteis? Sí, sí Esto es todos los años es algo igual ¿Y qué diferencia hay entre la degustación de hojas de parra del año pasado y la de este? No, es lo mismo Es lo mismo O sea, todos los años es la misma Viene cada vez Cada año viene más gente, por supuesto Porque se ha hecho muy famoso todo esto Y ahora mismo me comentaban ahí Que nos tienes que dar las hojas de parra Unas de Calahorra Porque la verdad es que no hay... No se hace en otro sitio que no sea en San Adrián Se llama la hoja de parra Además es muy artesanal a la hora de hacerlo Porque no sé si te han explicado que se hacen con la rodilla En la rodilla ¿Te han explicado cómo se hacen o no? A ver, explícanoslo por favor Bueno, pues mira Se hace la masa Con todos los ingredientes y todo Y luego se va haciendo bolas Y una vez que ya están las bolas hechas Con un paño en la rodilla Se va estirando Y la forma de la rodilla se va estirando Como haciendo un círculo Y se va estirando la masa Entonces se fríe Y sale y es redonda Lo que pasa es que ahora las partimos Porque es muchísima gente Y eso Pero normalmente toda la gente de San Adrián Las hace para fiestas Y normalmente en su casa las tienen grandes Porque eso Pero aquí hay muchísima gente Y hay que partirlas ¿Y las habéis hecho hoy? No El otro día El día 29 Se hicieron Hay que hacerlas con un poquito de alteración Porque es una cosa, como te digo, artesanal Cuesta tiempo Y organización para hacer para todo el pueblo Porque se han hecho 27 cajas Entonces cuesta ¿27 cajas? ¿Cuánto tiempo estuvisteis haciéndolas? Toda la tarde Sin contar todo el trabajo de preparación del día anterior De hacer lo que es el caldo que se echa Y todos los ingredientes Que hay que cocerlos con Y tenerlos como si fuese en reposo unas horas Aunque todo ese es el proceso de las hojas de parra de San Adrián Bueno, pues espero que salga bien ese proceso Y a que todo el mundo le guste Hasta luego ¿Qué tal va la cosa de servir las hojas de parra? Pues a mí me encanta ¿Sí? ¿Te gustan más servirlas o comerlas? Pues casi por igual Disfruto mucho en este rato Porque además la gente mayor primero te pide sin alcohol El licor Después ya les da igual con alcohol A servicio licor con las hojas de parra ¿Y qué se está dando mejor? ¿El licor o las hojas? Pues se acaba todo, la verdad Yo no soy de los licores Yo no eres de los licores Aquí está A ver, Aurora Que van a hacer la entrevista Sois las de la Asociación de Amas de Casa Sois las que organizáis todo el tinglao de las hojas de parra ¿No? Sí, 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 todo ¿Y por qué? Con ayuda del Ayuntamiento Con ayuda del Ayuntamiento Ayuntamiento, sí ¿Y por qué se os ocurrió hacerlo de las hojas de parra vosotras? Pues porque es un poste típico de aquí de San Adrián Entonces, pues como es típico Pues entonces el Ayuntamiento En colaboración con las Amas de Casa Dijeron, pues oye, pues vamos a hacer para el pueblo Y empezamos a hacer Primero se hacían concursos Y hacían cada ama de casa Preparaban unas cajas Y se daban premios Pero después ya sabes que las cosas se van terminando Y ya el Ayuntamiento fue el que dijo Pues oye, vamos a preparar En colaboración con las Amas de Casa Entonces nosotros organizamos Las preparamos las hojas de parra Y luego pues las repartimos ¿Entre todas? Entre todas Y entonces pues eso Le hacemos pues esto La repartimos ahora Después de la plaza Y demás ¿Y cuántos años llevas tú haciendo esto? Bueno, pues igual lleva seis años haciéndolo Entonces este es tu sexto año Entonces, ¿qué diferencia encuentras entre el primer año y el sexto? Pues que cada vez nos salen mejor De verdad, ¿eh? Cada vez nos están saliendo más buenas No sé por qué ni por qué no No sé si es que las hacemos con más cariño o qué Y a la gente les gusta, ¿no? Hombre, ya ves Hemos hecho 24 cajas Nueve docenas de huevos Y ya ves, ya estamos con los rastros Vale, pues muchas gracias Hasta luego ¿Os gusta? ¿Por qué? ¿Por qué os gusta hacer esto? Pues porque es una tradición antigua Y nos encanta Y lo hacemos con un placer que no veas ¿Y qué tiene de especial esta asociación? Pues todo De verdad todo Porque igual se cose Para todo lo que nos han pedido ayuda Todo se ha resuelto Igual hacer trajes Para el concurso ese Y la obra de Doña Urraca Que todo se cose o las ambas de casa Para las capas y las cosas de los Ya lo diré Espera que no me sale De los tunos Se hizo las ambas de casa Cantidad de cosas Para todo lo que nos piden ayuda Ahí estamos ¿Tenéis un local para vosotras? En el que reunís Sí, hay unas oficinas que se reúnen Sobre todo las que Las que lo rigen O sea, porque somos Creo que somos 400 y pico Pues bueno, hay las Todas de San Adrián Todas de San Adrián Y entonces pues Ellas lo rigen Y los demás Ellos mandan Y los demás obedecemos ¿Qué tal va esto de las hojas de parra? Bien, muy bien Ya ves que sitio está teniendo Que aceptación Hacemos un montón de cajas Todos los años Ciento y pico kilos Y se comen ¿Ciento y pico kilos? Sí, ciento y pico kilos Y quedan hasta los trocitos Se los come la gente Como se acompaña de licores Pues se come más Más a gusto ¿Y los licores también los traéis vosotras? Todos Sí, pero los licores son Son donación de licores la fuente ¿Sabes? Son todas las botellas Eso es una donación por parte de él Todos los años lo da para degustar Bueno, ¿y qué tal se siente uno siendo de la asociación de amas de casa? Pues bien, porque hacemos muchas actividades Y bueno, organizamos muchas cosas Y lo pasamos bien ¿Y cuáles son las que más te gustan? Bueno, pues esto en concreto está muy bien Está muy... Es bonito ¿Y en fiestas? ¿Hacéis alguna otra actividad más? ¿O participáis en alguna otra cosa? Bueno, en fiestas, el Día del Niño Se sirve chocolate Se sirve chocolate a todo el que quiera Y luego hay un día también que se hace la gran paellada popular Sí Que se hace ahí en el Paseo del Ebro Y bueno, pues se sirve paella, ensalada Dicho que la Brigada Municipal también ayuda La Brigada Municipal también nos ayuda Tú eres de la Brigada Municipal Y les ayudáis para lo de las hogas de parra, ¿no? Claro que sí, a lo que nos falta Llevamos los hornillos, llevamos las mesas Llevamos los desos, las cajas, todo El gas, el aceite, recogemos el aceite Todas esas cosas, todo lo que va detrás Todo lo que no se ve Todo lo que no se ve lo hace la Brigada Municipal Sí, siempre colaborando con ellos Aunque no salgan a la luz No se le reconoce De la cámara Vale, muchas gracias Hola ¿Se han servido muchas hojas de parra? Pues muchas, sí, guapa Pues creo, sin exagerar, diez docenas de huevos ¿Diez docenas de huevos para hacerlas? Que serán igual, pues, no sé, cien kilos ¿Y las habéis hecho hoy? Las hicimos miércoles pasado Mércoles pasado Todas Todas A mano, en rodilla Y trabajadas y elaboradas, todas a mano Todas las de la asociación, ¿no? Toda la asociación de las amas de casa de San Adrián Que somos seiscientas y pico Seiscientas y pico ¿Y qué hacéis aparte de...? Supongo que haréis más actividades Ah, sí, por supuesto que sí Muchos trabajos manuales Hacemos también el 8 de septiembre Que es la virgen Y que se hacen rosquillas Se hacen rosquillas, se vende De todo un poco Para sacarnos un algo Para tener después para viajes ¿Y por qué? ¿Por qué eres de la asociación de amas de casa? Porque nos gusta ¿Llevas mucho tiempo siendo de la asociación? Pues sí, ya llevo unos años Hay quienes más vieja que yo Tienen muchos más años, claro Vale, pues muchas gracias A ti Dile, mi amor, dile cosas De Lorena Dile cosas de siempre Dile, cariño A ver... Hola, ¿te gustan las hojas de parra? Tiene 20 meses Y esta es la que me trae loca ¿Te gustan, cariño, las hojas de parra? Dile, mi amor, dile Mira a esta señorita cómo las haces Mira a esta señorita cómo las haces Sobre todo cómo las haces Usted también es de la asociación, ¿no? Sí, cariño, de toda la vida ¿De toda la vida? ¿Lleva...? De la fundación ¿De la fundación? Sí, sí ¿Y cuántas eran al principio? Hay muy pocas ¿Cuántas habíamos dicho de la vida? De 100 ¿Qué va? Bueno Ahora somos 700 Ahora es de 100 y pico Pero hemos sido 100 y pico 200 y pico Pero es que el empiece Es un poco complicado Porque ya la fecha se va haciendo Yo soy de la junta Sí, la junta Entonces se van haciendo Una se borran las mayores Y los jóvenes se apuntan Entonces ahora estamos en 700 O sea, que no está mal Me parece a mí Hacemos muchas cosas Y lo pasamos muy bien ¿Cómo qué? Como todo De todo, de todo Hacemos muchas discusiones Hacemos de todo ¿Verdad? Hacemos de todo Hacemos trabajos manuales Y costura Hacemos de todo Hasta charlas De bienestar social Para la enfermedad Va todo Pero luego hacemos Los ojos reparados Repartimos el chocolate Repartimos el arroz Paella, el domingo ¿Qué viene? La paella El domingo No, el día es rey Hacemos la O sea, repartimos la paella ¿El domingo? Sí El domingo que viene la paella En el Ebro Es allí en el Vienen de Valencia No lo hacemos nosotros Nosotros solo la servimos ¿Vosotros la servís? Y ayudáis a colocarlo todo Y todo ¿No? Vale, pues muchas gracias En las fiestas de septiembre Hacemos jabón casero ¿El qué? Jabón Jabón casero Con el aceite que queda De las hojas de parra Hacemos jabón Y hacemos rosquillas Y lo vendemos todo Aquí en el mercadillo El 8 de septiembre ¿Y en las fiestas de septiembre También hacéis hojas de parra? ¿No? ¿Es con lo de las hojas o jabón? No, no, solo hojas de parra Ahora, no En julio Porque es que la hoja de parra En invierno No se puede hacer Porque lo que necesita Es calor Para que la bola suba Y podamos al charla Si no, no se hace Vale, pues muchas gracias A vosotros A vosotros A vosotros Siempre que vuelves a casa Y ya está en la cocina Me preparo un nada de harina Con las manos en la masa Niña No quiero platos finos Vengo del trabajo Y no me apetece Pato chino A ver si me aliña Un gazpacho con su aso Y su pepino Papas con arroz bonito Con tomate Con chiquito ¿Qué es esto de la caldereta? Pues es patatas con carne ¿Vale? Eso Y de ingredientes Entonces que lleva patatas, carne Y como la aderezáis Que le ponéis Le echas cebolla Eso es quien quiere vaya Le echas cebolla Yo le echo cebolla Ajo Pimiento rojo Pimiento verde Tomate Pongo el tomate Los horcíes un poquillo Le echas la carne Las horcíes Un poquito de tomate Las patatas Hijas Agua y Flo, flo, flo Esto lo realiza la peña del bombo Y Es un concurso La gente que participa Participa por grupos O es a nivel individual Como quiera Eso es Normalmente lo hacen por grupos Porque así luego Pues Es por cuadrillas Amigos Así luego Se ponen ahí a comer Todo el mundo comiendo aquí en la calle Más que queriendo Vale, pues muchas gracias ¿Qué tal? ¿Vais a terminarlo pronto? ¿O qué estáis preparando ahora? Las patatas porque tiene vuestra caldereta que no tengan con mucho cariño ¡Gracias! 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 ¡Agárra la primera! ¡La segunda! ¡Lo único! ¡Gracias! ¡Ley, el torero! ¿A quién estáis? ¡Muy bien, caray! ¿Dónde está? El dronario es rojo. ¡Muy bien, va! ¡Dale la barra de chicle! ¡Vale, que cae! ¡Vale, que cae! ¡Muy bien, los saurinos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, los saurinos! ¡Muy bien, los saurinos! ¿Ya? Hola, somos de la tele local. Queríamos saber de dónde sois. Pues somos de Riezú. De Riezú. ¿Y venís aquí todos los años o cuántos años lleváis viniendo? Bueno, al acontecimiento este de la cata de vinos es la primera vez que yo sepa que es hacerlo del queso. Entonces sí que es la primera vez. Pero sí que venimos muy a menudo, bueno, todos los años al mercado medieval. Entonces, luego en septiembre volvemos otra vez. Pero con el mercado medieval, ¿eh? Entonces venís siempre con el mercado medieval y esta es la primera vez que venís a la cata. ¿Y qué tal está presentando la cosa? Bueno, aquí empieza a haber jaleo, pero vamos, todavía es un poco pronto, me parece a mí. Porque hasta la noche y media no es la cata. Pero bien, sí. Vale, pues muchas gracias. ¡Vamos, échamelo! ¿Pregunto? ¿Qué queso son estos? ¿Qué tipo de queso son? Pues es queso de oveja, todos son de oveja al hacha, curados. Bueno, hay curados, semi-curado y muy curado. Y bueno, los hacemos de forma artesanal y nosotros los hacemos en riezo, concretamente. El queso es denominación de origen idiazabal, aunque también es queso de urrasa. Y eso es todo lo que os puedo decir. Que están muy ricos y nada más. Y se vende bien, ¿no? Se vende bien. Bueno, de momento estamos empezando ahí, ahí, pero bien, sí. ¿Cuál es, bueno, como hay diferentes... ¿Cuál es el queso favorito, el que más soleis vender? El curado. El que más se vende es el curado. Es el más... es el que más gusta a la gente. Hay gente que le gusta muy curado, pero el que más es el curado. Vale, pues muchas gracias. 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 Estamos aquí con Javier Martínez Lara, jefe de protocolo de la Cámara. Vale, Javier, ¿qué vale? Bueno, en este momento ya tranquilas. Ya se nos han faltado los dos días importantes, que eran el 24 y el 25. De partida ahora ya para los de casa, porque el fin de semana también, que viene mucha gente de fuera. Pero ahora ya para disfrutarlas bien y tranquilo. Bueno, primero, como siempre, a la Salve, que es una aludinaria. Vieron más grandes políticos de Pamplona, vino el presidente del presidente de Gobierno, vino también el presidente de la Cámara, el presidente del PSOE. Los dos comentaron lo mismo. Es un acto en el que se mezcla la religiosidad con la popularidad y con los adrianeses, que todos salen a la calle ese día en Cerro de la Frente de Floreo. Y luego del 25, que es el día gratis, el día de las reliquias, pues también nos visitan todos los ayuntamientos de alrededor, cuando sigue a Carlos II, a Calahorra, Pradejón, vienen de Bilbao, a Adrián de Besós. Y también nos ha acompañado la consejera de Bienestar Social, que este año se incorpora al gobierno. Y también comentó lo mismo, que le impresiona mucho ver tanta gente en la calle y tan participativo como él. Entonces, ¿el ayuntamiento está contento con cómo se están desarrollando estas fiestas? Sí, sí, de momento estamos muy tranquilos, muy a gusto, porque vemos que está todo saliendo... Hay un trabajo duro detrás, que ahora se empieza a dar fruto, y la verdad que sí, que de momento muy contentos. No hay incidentes resaltables, entonces es muy a gusto, sí. ¿Y la participación de la gente está siendo muy buena? ¿Qué hay de diferente entre este año y el año pasado por este grupo? Bueno, San Adrián y los Adrianes, eso es lo mejor que tenemos. La verdad que participa mucha gente en todo. Si veis, cualquier acto que hacemos está siempre lleno de gente. Y el programa es prácticamente parecido al del año pasado. Ha habido dos o tres innovaciones, como comentó el concejal de festejos, pero siempre es lo mismo. Y lo mejor de todo es que cualquier acto que hacemos, siempre la gente está y la calle está siempre llena, que es lo mejor. ¿Y cuáles son estas innovaciones? Se han mejorado los juegos, ha habido variación en las orquestas también, cambiar el Día del Niño día entre semana, porque el fin de semana viene mucha gente de fuera y era muy problemático tener el sábado el Día del Niño. Se ha cambiado de día y poco más. Lo demás es mejorar un poco lo que teníamos del año pasado. Bueno, Javier, ¿y qué actos destacarías tú de todos los que va a haber en las fiestas y los que ha habido? Bueno, en el señor tenemos la innovación de que el Día de la Mujer viene la directora general del Instituto de la Mujer a dar un premio al ayuntamiento. Entonces creo que es el día 28, un ayuntamiento a las 12. Las mujeres participan en todo eso en Adrián, bueno, las amas de casa, las mujeres de la epidemia, todas las representantes de las peñas. Sin ellas, pues la mayoría de las cosas tampoco se podrían hacer. Entonces es un acto que este año también es nuevo, la gente no lo sabe, pero bueno, invitaremos a que vengan el día 28 a recoger el premio al ayuntamiento. Y es que no se puede resaltar porque la verdad que todos son importantes y cada uno tiene su cosa. Pues muchas gracias y felices fiestas. Vale, gracias. Hasta luego. Dentro de lo que sería la fase visual, analizaremos lo que es el color. Vamos a dividir en dos partes. Por un lado será la intensidad colorante, es decir, la cantidad de color. Y por otro lado la tonalidad, que nos va a dar un poco idea de la edad del vino, de si un vino es joven, si un vino es viejo. Luego lo vamos a ver un poco en la práctica. Sí que me gustaría que os quedáreis con algunos conceptos, por ejemplo, dentro de los vinos blancos, para adivinar la juventud de un vino, cuando vemos tonalidades verdosas, diremos que un vino es joven. Cuando se acercan a tonalidades oro, los vinos son viejos. Esta media alta y en la tonalidad podemos observar, si os fijáis un poco en lo que es el borde que marca el vino sobre la copa, que aparece en tonalidades azules, lo cual indica que es un vino del año, un vino joven. Aunque en este caso los bien, notaréis que haya más lácteos también, como el yogur, el vino de fresa, como a... o por la base, ¿no? Nunca de la parte superior, lo primero para no calentar el vino y lo segundo para no ensuciar la copa y que no interfiera a la hora de ver el color. Entonces siempre hay que cogerla por el pie. El vino está un poco caliente y, bueno, ya os he comentado que los rosados hay que beberlos siempre frescos. Y sobre todo la fresa, ¿no? Un gusto muy característico a fresa, característico de la garnacha y de los vinos rosados. Para la temperatura de consumo de los vinos es muy importante tenerla en cuenta porque, de hecho, podéis hacer la prueba un día en casa el mismo vino, pero va, a diferentes temperaturas puede llegar a aparecer vinos diferentes. Entonces siempre, cuanto mayor es la calidad de un vino, más temperatura va a afectar. El vino está buenísimo. El vino ha crecido. Así, con la lágrima. Llame un poquillo. Bueno, con que me vaya siguiendo, vamos a quitarle un poco. Un poquillo, ¿qué? Aló. Vamos a proceder, igual que los dos días anteriores. Y quitamos un poco el vino. Adiós. ¡Gracias! 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 Estamos con Ilde Loisda, la presidenta de la Peña El Pollo. A ver, ¿cuánto tiempo llevas de presidenta? Este es el segundo año que llevo de presidenta. Llevo poquito tiempo, pero bueno, ya en la junta directiva y en sus preparativos anteriores ya estaba allí. El único que, bueno, pues este, el año pasado ya el anterior presidente pues pasó a cambiar, porque ya tenía familia, eran muchos años y bueno, dije voy a ser yo. ¿Te estás contenta? Sí, el año pasado sufrí un pequeño accidente, pero bueno, este año la verdad se contenta mucho trabajo, porque tienes que estar al detalle con muchas cosas, pero se puede decir que es bonitoso también. Por lo menos presidenta de la Peña. Esa es la verdad. ¿Y qué papel tienen las peñas en el papel? Hombre, el papel es importante porque de hecho la mayoría de la gente del pueblo pues es de peña. Bueno, la mayoría igual no, yo le gusta el de mayor, pero sí que nosotros tenemos casi 600 socios y socias luego la peña del mosquitos, échale igual, 1200, yo creo que unos 300 personas, 300 personas ya estaremos 300 socios y es un buen volumen. El papel de las peñas es importantísimo porque además hacemos un montón de actividades para el pueblo y es como que llenamos también el programa del ayuntamiento. Y con respecto a los 130, ¿qué tal está desarrollando este programa? Este se está desarrollando bien. Quizá el año pasado teníamos como todos los días más desbiertos y este año dijimos, bueno, vamos a hacer un poco más alternativas de descansar y hacer lo que es la discoteña. Y bueno, estamos más tranquilos, pero sí que el martes tuvo una excesiva del humor, porque no los, que queríamos que hubiese salido gente del pueblo, pero no sé cuál es la fiesta, la bebida, el alcohol y todas esas cosas, no funcionó bien. Pero bueno, por lo demás, pues mañana, mañana, a ver, hoy es jueves. ¿Y qué es jueves? Sí, bueno. El jueves 27, voy a hablarlo así, el jueves 27, tenemos Menchos Percusión y Permuto, que son chavales del pueblo. Menchos Percusión, pues hay gente de la peña. Y luego viernes 28 tenemos, pues también, Puntos Social, sí, el otro juego del pueblo. Y luego ya lo que es sábado y domingo, pues ya está, que hay un montón de gente que viene de fuera y el domingo viene, bueno, ya es pobre de mí, pues ya tenemos que saltar. Así que tenemos, después del pobre de mí, curracapotar, tenemos como algo así, que con todo el curracapote que nos sobre, pues vamos a poder hacer lo que queramos. Beberlo o tirárnoslo por encima. Vale, pues muchas gracias. Bien, pues oye, saludos a la gente del pueblo, también animo pues a que sigan apuntándose a las peñas, que es importante y que es el aromático. Digamos que nos reunimos todos en la escena, siempre tenemos actividades, siempre podemos afluir, donde si no sabemos de dónde podemos ir, siempre podemos ir a nuestra peña y estar con la gente del pueblo. Yo de hecho, por ejemplo, no tengo una cuadrilla, o sea, no es de la peña, es de las enos, o sea, no es de todas, o ya se han ido desenganchando de las fiestas y el hecho de tener una peña, ¿qué hace estar acompañada siempre? Muy bueno. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Estamos en los preparativos de la paella gigante y a continuación entrevistaremos a su cocinero José. ¿De dónde sois? Pues somos de Teruel, yo soy de Teruel Capital y la sede la tenemos aquí en Andorra, que es provincia de Teruel. ¿Y cuánto tiempo lleváis haciendo paellas? Pues ya llevamos bastante tiempo, bastantes años. ¿Y en San Adrián es la primera vez o ya habéis venido más veces? Bueno, yo es la primera vez que vengo a este pueblo, yo de pequeño pues estudiaba en el colegio y tal, tanto de San Adrián, San Adrián, y la verdad es que hoy es la primera vez que vengo y tenía ese gusanillo dentro del cuerpo de estar en este pueblo, vamos. Yo, pues mis antipasados eran de allí de Alaba, aunque yo soy pues de Teruel, vamos. ¿Y esta paella qué ingredientes lleva? Bueno, pues esta paella hay muchas, muchas clases de hacer paellas. Esta es simplemente pues de carne. Lleva costilla de cerdo, lleva pollo, lleva conejo, lleva verduras, condimentos, la sal, etc. ¿Y para cuántas raciones está más o menos prevista? Pues esta la tenemos para 1.500, para 1.500 personas. Vale, pues muchas gracias. Vale, pues nada. Aquí es para dirigir el tráfico, ¿no? Muy bien. Hacer la cola que cubierta y la ensalada. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es el proceso para seleccionar a la reina de las fiestas? Pues las diferentes peñas del pueblo y asociaciones llevan tres candidatas y en un pleno del ayuntamiento y nada, ahí la que más puntuación tenga pues es reina de las fiestas. Te avisan si quieres aceptar, si no rechazas y eso. ¿Cuándo te enteraste de que eras la reina? A mitad, desde junio, a principios más o menos. ¿Y qué tal, cómo te sentó? ¿Pensabas que ibas a ser reina de las fiestas? No, que va, que va, son otras peras. Muy contenta, mucha ilusión. Como reina de las fiestas, ¿qué obligaciones tienes? ¿Qué tienes que hacer? Pues un poco como todas, pues actos oficiales con las procesiones y luego todos los días a los toros y poco más, tampoco es mucho agobio. Supongo que estudias, ¿no Marta? Sí. ¿Qué estás estudiando? Arquitectura técnica. Y bueno, entonces no tienes previsto trabajar delante de las cámaras ni nada por el estilo. Qué va, qué va. ¿Cómo llevas eso de tener que hacer posados para fotografías, aparecer en actos públicos? Hombre, bien, pero porque es a un nivel muy pequeño y eso, que tampoco es nada ahí del otro mundo, o sea que bien, bien. Y de todas las actividades que realizas, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta hacer como reina? Hombre, lo que más me gusta de todas las fiestas es el chupinazo. Y luego como reina, pues no sé, no sé qué decirte. Porque eso es lo peor, yo pienso, tener que ir a las procesiones y a los toros y todo. Pero bueno, lo pasamos bien. ¿Y qué ley dirías, qué consejo le darías a la próxima reina de las fiestas de San Adrián? Bueno, pues que las disfrute, que las aproveche, que es una vez en la vida y eso, que se lo pase muy bien. ¿Y qué te dijeron a ti? ¿Te dieron algún consejo? No, bueno, pues eso, que las aproveches, que es una vez y eso, que hay que disfrutarlas. Estamos con Verónica País Nieto, madrina de la peña del bombo. A ver, Verónica, ¿cómo se llega a ser madrina? ¿Hay que presentarse o cómo va a ser? No, yo creo que eso lo tiene en la lista y ha hecho la peña. Con lo cual, ellos se votan. Nosotros, nuestra peña, nos vota tanto los firmistas como la junta de la dirección. ¿Y cuándo te enteraste de que eras madrina de la peña del bombo? Yo me enteré allí mismo, porque estoy desde la junta de la dirección. Entonces fuimos a votar. Los grupos me votaron a mí y directamente ya me lo dijeron. ¿Y qué tal? ¿Te gusta ser madrina? Me encanta. La verdad es que es una cosa muy bonita y que se vive, por supuesto, de otra manera, pero vaya bastante mejor. ¿Y qué supone ser madrina? ¿Qué actividades tienes que hacer? Pues ahora ya mejor, pero los primeros días nos tocaba ir a las misas, a las profesiones, que tomo a madrugar para firmar el piso, entonces ya empezamos. Pero vaya, ha sido muy bien. ¿Y de todo lo que tienes que hacer, qué es lo que más te gusta? Bueno, lo que tengo que hacer es ponerme los vestidos. Eso es lo que tengo que hacer, lo que veo en el video. No, pero de todas formas, de todas las veces lo damos, es lo más impresionante y lo más bonito que se puede vivir. ¿Y qué le dirías a la próxima madrina de la peña del bombo del año que viene? A ver, María, ¿cómo te enteraste que ibas a ser madrina de la peña? Me llamaron esa noche los de mi peña para decirme que me habían elegido. ¿Y qué tal? ¿Qué sentiste? Al principio no quería, me daba mucha vergüenza. ¿Te arrepientes ahora de haberlo sido? No, no, para nada. ¿Qué estudias, María? Administrativo. Y supongo que no querrás dedicarte a trabajar delante de las cámaras y así. No. Y con eso de tener que hacerte fotos, de estar en apariciones públicas, ¿qué tal lo llevas? Bueno, es una vez en la vida y no está mal. Como madrina, ¿qué tienes que hacer? Nada, pues representar a la peña lo mejor posible. ¿A qué actividades, a qué actos asistes? A todos, tanto de día como de noche. Sí. ¿Y cuáles son los que más te gustan? Los de la noche, las cenas y eso. Y después de esta experiencia de haber sido madrina de una peña en unas fiestas, ¿cómo vas a ver las fiestas de San Adrián a partir de ahora? ¿Diferente o...? ¿Cuál es el cambio? Pues ahora es vivir las más de día, no sé, totalmente diferentes. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Estamos con Cristina Torres, madrina del Club Taurino de las fiestas de San Adrián 2006. A ver, Cristina, ¿a qué te dedicas? ¿Estudias? Estudio, estudio. ¿Qué estás estudiando? Pues acabo de aprobar selectividad y ahora me voy a Segovia a hacer arquitectura. ¿Arquitectura? Sí. A ver, ¿cómo te enteraste de que ibas a ser madrina del Club Taurino? Pues nada, pues el presidente del Cruz se lo dijo a mis padres y yo al día siguiente pues me enteré. ¿Y qué tal? ¿Te gustó la lección o...? Sí, mucha ilusión. Muy bien. Como madrina, ¿qué actividades tienes que realizar? Pues nada, la peña, bueno, digo, las cenas de las peñas y la plaza, sobre todo la plaza porque ya se lo dijo el Club Taurino. Claro. ¿Te gustan los toros? Bueno, sí. Y después, a ver, de todas estas actividades, ¿cuál es la que más te gusta hacer? Pues las cenas, las cenas, porque hay, pues te lo pasas muy bien, hay muy buen ambiente. Y después de esta experiencia de haber sido madrina, ¿vas a ver las fiestas del mismo modo el año que viene o te cambia un poco la perspectiva? Cambia, cambia. ¿Qué es lo que cambia? Pues que ves un poco también las fiestas de día, ¿sabes? Siempre las fiestas de noche, pues con los amigos, siempre durmiendo por el día, pues ahora hay que disfrutarlas más. También por el día. Pues muchas gracias, Cristina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!